qué pasa amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe aquí divirtiéndome un poco con acuaristas hermanos que no paramos de reír y pues bien en este vídeo me ha llegado un paquetito de amazon amazon y bueno pues aún no lo ha abierto lo vamos a abrir con vosotros a ver qué es un vídeo unboxing wow sí era lo que me temía lo único que había pedido también para hacer las sorpresitas y eso he hecho como el que no sabía lo que me iban a mandar pero sí me han mandado el inkbird que es un controlador de temperatura un termostato con un termostato el que ya lo habéis visto en el en el otro vídeo es el mismo simplemente que este wifi este lo puedes controlar desde desde el móvil smart home guapísimo vamos a ver tiene muy bien presentado la garantía primero dar las gracias a estas personas porque me lo han mandado gratuitamente solo y exclusivamente para que que lo pruebe que lo pruebe no me han obligado a hacer el vídeo no me han obligado absolutamente a nada lo único que han querido es que lo pruebe y que hiciera una opinión sobre ello pero yo voy a hacer un vídeo porque me parece justo aquí vemos el manual de instrucciones donde te explica también el funcionamiento en en el móvil cuando te vas en la aplicación móvil y de seguida nos viene el aparato como veis no os falta un detalle a la hora de de la presentación vamos pues si como veis tiene el mismo mismo aspecto que el anterior modelo y sigue teniendo el mismo aspecto tiene la la sonda en la que va en el agua la regleta que suponemos ya no me acuerdo bien pero una es para él el calentador y otra sería para los ventiladores o el equipo de que tú tengas para enfriar el agua uno a cada lado que lo activaría el relé que trae la el aparato por dentro y este pues nada la toma de alimentación que como veis no es cari más en gasto mira qué pedazo de de cable pues nada así de bien presente y es que los materiales son buenísimo tiene un tacto es calidad vamos no es no es nada chino bueno será chino pero que no es lo típico chino que estamos acostumbrados pues nada el aparato ya no viene nada más bueno para qué quieren más si es lo que ha pedido gestos que tampoco lo he pedido me lo han regalado pero ahora tenemos el manual y la tarjetita de de la garantía de la garantía pues nada amigos esto es lo que nos han enviado gracias de nuevo a esta compañía y nada lo vamos a aprobar y lo vamos vamos a instalar lo que es él la app que viene con el móvil seguimos pues bien muy fácil ahora lo que vamos a hacer es descargar el el programa la app desde el móvil muy fácil es esta de aquí la buscamos una vez que la busquemos le damos a instalar y bueno ahora lo siguiente una vez que se instale qué pasa fa cómo está cómo está tu hijo qué guapo eres mi alma cada día está más guapo de verdad pues bien una vez que ya la tenemos instalada le damos a abrir le damos a existe una sesión bueno en este caso es que yo ya lo he probado entonces en este caso lo que tenéis que hacer es crear cuenta nueva vale pero en mi caso vamos a seguir por aquí tititi de acuerdo vale y ahora donde yo pongo mi correo este paso lo vamos a eliminar iniciando y ahí estamos acuarios fa bienvenido a casa ya tenemos el itc el itc 800 en funcionamiento ahora nos dirá que el acuario está en 24,5 vale desde aquí podemos configurar temperatura de calor temperatura de frío lo que quieres tú que varíe vale si varía yo le he puesto 0,3 y 0,3 y ya iré probando muy poco pero ya iré probando vale y bueno la temperatura en centígrados y poco más la instalación es súper fácil súper fácil ya tengo que hecho aquí como si fuera una habitación a la que le he puesto acuario 240 litros vale para instalarlo es muy fácil le daríamos a añadir a le daríamos a añadir manualmente y nos iríamos hacia el aparato vamos a ir ahora nos iríamos hacia el aparato que tenemos instalado y le daríamos a este botón lo mantendríamos pulsado hasta que aparece esto entonces esta lucecita de aquí empezaría a parpadear la lucecita del wifi así y con este aparato le darías aquí metería la clave wifi yo la tengo ya aquí y empezaría a cargar a buscarlo vale muy fácil muy sencillo la luz quedaría fija y el programa reconocería el aparato se ha creado con éxito finalizado y aquí nos aparece la temperatura que está el acuario nos aparece desde el móvil pues bien como habéis visto es algo muy sencillo muy fácil y pues es una chulería porque tú estás tú estás tirado a la cama estás en el sofá y quieres revisar cómo está la temperatura del acuario sobre todo en verano aquí en sevilla el verano es horroroso yo estoy aquí tan tan tranquilo y digo bueno pues voy a voy a mirar cómo está mi 2450 ojalá se quedara así en verano no no se queda así como se hace lo de agregar una habitación y ponerle el título que tú quieras pues muy fácil vale yo le he puesto una habitación acuario de 240 litros y ahora quiero que este dispositivo que es el que tengo en el acuario quede reflejado en esta habitación muy fácil nos vamos acuario y ahora damos a agregar y ya está agregado vale bling guardar ahí se ha guardado con éxito y ya tenemos pues en la habitación de acuario 240 grados el ITC 308 wifi en línea bling bueno chavales y chavalas espero os haya gustado os dejaré el link de para poderlo comprar os lo dejaré en la descripción del vídeo gracias por estar aquí por llegar hasta el final y hasta el siguiente vídeo chao